Bueno, fue de un empate con sabor amargo. Sí, porque veníamos a buscar los tres puntos para seguir prendidos arriba, sumar un poco para alejarnos además del último que hay gente, pero fue un partido duro, cerrado, no hubo grandes situaciones en ninguno de los arcos, pero bueno, queríamos llevarnos los tres puntos y dejamos dos en el camino. Pero bueno, también sirve para ir a comandonos y agarrar un rodaje. ¿Qué crees que le faltó en el día de hoy para poder llevarse el triunfo? Nos faltó un poquito de asociación para encontrarnos en mitad de cancha para el riddle, creo. Tuvimos la pelota, salíamos claro, pero después nos faltaba un poquito de movilidad, creo yo, para tratar de doblegar al rival que estaba bastante bien parado. También la cancha nos ayudaba, estaba bastante dura, bastante pisada y había mucho viento. No hay que dejar de lado eso, que contextualizan un poco lo que pasó en el partido. Pero bueno, nos jugamos bien, la verdad que nos jugamos bien. ¿Pasó una buena parte de la zona, de las fechas? ¿Qué balance están sacando? ¿Qué conclusiones? Sí, queda una fecha para que termine la primera vuelta. Bien, bien. El objetivo era estar bastante alejado del descenso, ¿no? Que eso lo conseguimos. Por ahí perdimos puntos tontos como hoy, que la verdad podríamos haber ganado y embragado. Podríamos haber también, por lo menos, logrado un puntito. Que eso nos acomodaría un poco para pelear arriba también. Pero el balance es positivo, lo que siempre decimos. Somos un club que nos cuesta mucho participar en este tipo de torneos. Y estar a la altura como estamos nos reconforta mucho y creo que estamos haciendo un buen papel. Hacerse fuerte de local es la clave para estos torneos. Sí, sí, sí. Sí, hemos empatado con Camionero, que después ganó todos los partidos. Le ganamos al Inqueño, le ganamos a Babio. Obvio era un partido que, por cómo venía a la mano, era importante también llevarnos los tres puntos. Pero bueno, si seguimos con esta idea de sacar la mayor cantidad de puntos local y después traernos algo de afuera, que siempre es difícil, vamos a andar muy bien. Bien, Fede, muchas gracias y suerte por lo que viene. Bueno, muchas gracias a todos.